Música Cuando oíste, te llamó, hay que saber es que, pero yo no Más de mil razones hay para seguir igual Hago tus susurros que hoy hablaste por hoy en el fondo No abres la voz, eres un ruido interior, hay que saber es que no No hay más que abrazos, todo aquel que llegue y te estáis cerca Perdóname, serena, no te voy a escuchar Vivir en la lectura y todo quedaría Tengo miedo de seguir y arriesgarme ahí Mucho más allá Mucho más allá Mucho más allá Mucho más allá ¿Qué quieres tú? Y no me dejes ni dormir As finidas trairme No me quieres confundir O tal vez sea alguien que es muy parecida a mí Que en su interior sabe que no es de aquí Cada día es más difícil, según crece mi poder Lo que hay que decir O tal vez sea alguien que es muy parecida Mucho más allá 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 ¡A dónde vas? ¡No me vejo atrás! ¡Dónde vivo a ti! ¡No me vejo atrás!